El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de afuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, Ustedes también son incapaces de comprender. No entienden nada. No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Siguiendo la narración del Génesis, podemos entender entonces que Dios creó al hombre en unas condiciones básicas de bienestar para la vida, para el bien. Dios no creó condiciones contrarias a la felicidad humana. Todo lo dispuso Dios para darle vida al hombre, no para que el hombre viviera tal vez en una situación de, como lo decía Calvino, de predestinación al pecado y a la muerte. Predestinaciones que, como si Dios hubiera previsto que el ser humano fuera malo o su destino fuera pecado. Eso no existe. Por eso es una herejía. Porque eso va en contra del libre albedrío, de la libre voluntad. Todos y cada uno de nosotros somos libres y Dios nos ha hecho libres para que, al hacer uso de libertad, nosotros somos quienes elegimos lo que hacemos. y son los actos que realizamos los que nos juzgan. A una persona, obviamente, se le conoce por sus acciones. Son las acciones las que revelan quién es la persona. Si la persona tiene acciones de maldad, es una persona, pues que está, obviamente, y tristemente, orientando su vida hacia aquello que definitivamente daña su vida. y si se acostumbra a hacer lo malo, esa persona, obviamente, lastimosamente, al configurarse con el mal, pues, va a trastornar su personalidad, va a trastornar sus afectos, sus sentimientos, todo. Y todo lo que salga de él, lastimosamente, de esa persona, pues, pues, pues era malo. Aunque la persona aparente ser buena, si la persona tiene la costumbre de tener cosas malas, pues, obviamente, esos malos hábitos van destruyendo su vida. Jesús está frente al ritualismo de los judíos. El ritualismo de los judíos tiene muchísimos preceptos. ¿De dónde nacen todos esos preceptos? Pues, nacen, obviamente, del pecado. El pecado es el que desestabiliza todas las relaciones humanas, las relaciones consigo mismo y absolutamente todo. Todo lo que Dios ha hecho es bendito, en la narración de la creación. Dios ha hecho todo bendito, absolutamente lo ha hecho todo para la bendición. Todo está para la bendición. Todo. Pero cuando el ser humano con su corazón enfermo por el pecado, obviamente, el primer pecado que narraría el Génesis es ese de no admitir la advertencia de Dios. De todos los árboles puedes comer, pero de este no puedes comer. Cuando el ser humano omite o emite la luz de Dios, como la prevención, eso es como cuando un hijo omite las luces de un papá o de una mamá. El papá y la mamá, con toda la bondad que hay en su corazón, tratan de prevenir que un hijo cometa los errores que ellos han cometido. Eso en el caso de nosotros que tenemos una experiencia dolorosa de pecado. Y trata de prevenir, prevenir a su hijo, incluso prevenir que en su hijo o en su hija caigan en situaciones en las que después va a ser imposible salir. Pero el hijo desoye. ¿Quién fue el culpable de su desgracia? ¿A quién que tomó su decisión? Y entonces, Dios que es buen padre, y mire que Dios no nos previene porque él sea malo, sino porque lastimosamente, pues ya en ese contexto se revela que existe el mal. Y mal haría uno en no señalarle a alguien que tenga cuidado con algo. Es una forma de darle a usted los elementos para que usted es el hecho de decirle, mire, hay riesgos. Y eso es lo que está haciendo Dios con su creación. Le dice, hay riesgos. Pero yo lo prevengo a usted, le prevengo para que usted no tome malas decisiones. Miren, el diálogo de la serpiente va orientado precisamente a desvirtuar este diálogo de Dios y a sembrar cizaña y a decirle, no, ¿quién le dijo que le va a hacer daño? No, si eso no es. Eso es cuento de Dios. El diálogo de la serpiente va a convertir en mentira la verdad, a desvirtuarle. Y eso es lo que sucede hoy día. Hoy día sigue haciendo el demonio exactamente lo mismo. ¿Quién ha dicho que quitarle el marido a la otra es pecado? No. Si no ve que ella no lo cuida, pues cuídele usted. No ve cómo lo trata, trátenlo bien. Igual, en otro sentido. ¿Quién ha dicho que coger eso que no es suyo está bien? ¿No ve que eso lo votan, eso lo desperdician? Cójalo, que eso no es robar, usted al contrario. ¿Sabe usted que nada, que usted no pueda coger con permiso de alguien? si lo coge sin permiso es robar. Y así sucesivamente es la forma de desvirtuar la verdad. Pero obviamente el demonio lo hace para inducir al error, inducir al error, inducir al fracaso, inducir a lo malo, desvirtuar lo malo y decirle ¿Quién le ha dicho a usted que tiene que ser, que usted tiene que amar solamente? No, eso no, usted sea libre, usted, ay, tanto límite que le ponen a la cosa y tanto compromiso, hombre, usted simplemente diviértase, pase la rica o sea feliz. ¿Cuál es el problema? De hecho, la frase hoy día, incluso hasta la frase impotente de muchos padres y un poquito complicada es ay, mija, a mí lo que me importa es que usted sea feliz, aunque sea con ese desgraciado, aunque sea con ese infeliz, aunque sea en esa cosa horrible que usted hace, pero que sea feliz. Es la ¿a cuánto punto llegamos? ¿A qué punto llegamos? Que ya la gente pierde la noción y llama bueno lo que es malo. Simplemente porque es una dimensión es desvirtuar la verdad para inducir al error. Esa es la acción satánica. El demonio obviamente tiene artes para llenar nuestro ser de esos sentimientos y de esas malas actitudes y llevarnos a nosotros cometer todo ese tipo de pecados es la estrategia para precisamente convertirnos en instrumentos de su acción de su acción maléfica mala. Contaminar el corazón contaminar los sentimientos contaminar el espíritu dañar el corazón. Es que es muy feo cuando usted se le daña el corazón cuando usted tiene el corazón dañado se le daña con alguien y cuando es un corazón un corazón enfermo es un corazón que le ha abierto la puerta a y lo voy a decir de esta manera porque es la verdad le ha abierto la puerta a los demonios básicamente y entonces al abrir la puerta a los demonios le abrió la puerta precisamente a los vicios y le abrió la puerta a muchas otras cosas que básicamente van carcomiendo el alma y van enfermando el alma o usted le abre el corazón a la envidia ya eso es delicado le abre el corazón a la impureza y eso corrompe le abre el corazón al orgullo y se lo va comiendo le abre el corazón al desamor y así sucesivamente por eso por eso por eso es tan claro cuando dice el evangelio narrando precisamente la última cena ese momento tan dramático en el que dice y antes de comer Judas el pan el espíritu del mal entró en su corazón y lo pervirtió el espíritu del mal se metió en su corazón y mire que es complicado porque ese mismo contexto muestra a Judas metido en el grupo de Jesús o sea eso revela que que es que eso no le va a pasar a alguien que esté lejos de Dios lejos en el sentido que se yo de venir a la iglesia porque Judas estaba en el grupo de los socios y sin embargo permitió que fuera lo malo que entrar tan metido en la iglesia tan metido en la iglesia pero el diablo estaba adentro muy metido en la iglesia pero era Satanás el que el que alimentaba su corazón y eso no estamos exentos de que nos pase a nosotros porque vamos a estar muy metidos en la iglesia pero con el diablo en el corazón y Jesucristo nuestro Señor para superar ese ritualismo y todas esas cosas que habían que ponían el énfasis en lavarse purificarse regularmente muchas cosas que van hay muchas personas que van cayendo en ese tipo de cosas incluso eso es una enfermedad esa persona que le gusta lavar todo que le gusta muchas cosas que hacen no 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 cogen una chapa en la puerta para no contaminarse entonces no cogen la chapa no y van teniendo una serie de costumbres un poco ya y discúlpenme no quiero ofender a nadie pero pero se van volviendo maniáticos entonces ese tipo de cosas son un poquito complicadas porque esto es todo lo limpian todo lo esto todo y no solo eso porque por ahí les entra otro espíritu que es el de la superstición también entonces les pasan la sala en la mesa y dicen no, no, no me la pase no me la pase y hay una cantidad de cosas entonces les va volviendo hasta mágico el pensamiento y una cosa rara porque viven prevenidos el mal el mal que viene de afuera y el mal lo tienen en su corazón entonces nuestro señor para desenmascarar esa mentira porque está desenmascarando la mentira obviamente desmonta todas las tradiciones ritualistas y puritanas de tener que lavarse las manos la cabeza los pies las uñas y yo no sé cuantas cosas más y dice lo impuro no es lo que comes no sino lo impuro es lo que tú concibes en tu corazón el mal el infierno comienza aquí o sea el mal la cueva demoníaca comienza aquí la cueva de víboras podemos decirle esa comienza aquí aquí en esta parte que se daña si usted se le daña el corazón con alguien se le daña el corazón con su suegra eso es una acción de alma se le daña el corazón con sus hermanos con sus hermanos con su compañera de trabajo con su compañera de trabajo hasta con alguien de la iglesia y comienza usted y se le mete aquí en el corazón y comienza y puede que usted esté sentado aquí sentada aquí y le tiene rabiesita a la otra que está allá y entonces todos esos males que están aquí metidos es una forma obviamente de permitirle al demonio que actúe en mi vida por permisión personal yo tengo que cortar con eso y tengo que erradicar el mal y tengo que erradicar esos vicios porque son vicios son malas actitudes que muchas veces pueden tener si mienten una inmadurez en que usted es muy inmadura o inmaduro inmaduro en sus afectos inmaduro en sus entonces por eso tiene ese tipo de sentimientos y movimientos porque es una persona muy inmadura o tiene muchas carencias afectivas o es una persona demasiado llena de otros sentimientos resentimientos y desórdenes emocionales y entonces ¿qué tiene que hacer? pues yo le diría va a tener que hacer algo busque psiquiatra busque un psicólogo busque terapista busque exorcista busque busque algo pero póngale solución porque el problema está en usted o sea lo dañado lo malo está en usted cuando usted comienza a ver malo en otra persona póngale el sello que lo más seguro es que lo malo no está en esa persona está en el ojo que lo ve y la mirada con que lo mira ¿con qué mirada cree usted que Dios mira a sus hijos aunque estén en pecado ¿con qué mirada mira Dios a sus hijos? aunque cometan errores entonces el Señor nos llama a depurar el corazón a sanar el corazón y a sanar los sentimientos porque si no usted está haciendo un pacto con el diablo un pacto con el mal un pacto con el diablo y el que vive en usted es el que ha negado a Dios y el amor de Dios y por eso dice él claramente es del corazón de donde salen todas las cosas más despreciables las más despreciables y Dios quiere que tengamos el corazón limpio y las mejores y las buenas también eso claro que sí pero es del corazón donde salen esas cosas que no deben salir entonces es importante que usted y sea consciente por eso es importante trabajar duro esto si yo soy consciente que en mi corazón porque es que la cosa es bastante seria dice la palabra de Dios habéis huido no adulterarás pues yo os digo que si alguno mira a otra persona con impureza ya adulteró con ella en su corazón entonces el Señor está remitiendo remitiendo el pecado la acción del pecado no la a la acción de realizar un acto adultero con otra persona sino a la acción simplemente del deseo porque ya desear lo malo ya es una acción interior y ya es un pecado porque usted lo pensó lo maquinó lo deseó lo aceptó ya es un pecado entonces yo creo que todo esto viene preventivamente el Señor y educativamente para decirnos yo no lo creé así yo no le creé así yo le di un aliento de vida no de muerte sino un aliento de vida usted recibió aliento de vida porque créanme todas esas cosas malas son aliento de muerte es el vago del mal el vago de satanás tenga aliento de vida ¿y qué es el aliento de vida? hombre ¿por qué no deja fluir lo bueno suyo? como decías tú deje salir lo bueno es que mire uno no tiene que demorarse mucho tiempo y disculpen no con ustedes sino en otros lugares pero uno no tiene que demorarse mucho tiempo con una persona para darse cuenta de la carga que lleva la carga negativa que lleva dentro solo con dos tres palabras porque de la abundancia de él de la abundancia de él ¿qué pasa? habla la boca habla la boca entonces ¿cuál es uno de los termómetros más grandes que existen? la forma en que usted habla como usted se refiere como usted dice y yo diría que ni siquiera no solamente eso las actitudes que usted va tomando ¿y usted cree que nadie se da cuenta? ¿usted cree que la gente no se da cuenta de su actitud arrogante de su actitud soberbia de su actitud contestataria de su actitud agresiva de su actitud ¿usted cree que la gente no se da cuenta? si eso se nota y lo más grave es que cuando las personas se van acostumbrando a ciertas cosas su ser va tomando la fisionomía ya mire esto es psicológico es psicológico porque es un perfil ya establecido una persona morbosa ya se le ve en la cara en la mirada en todo se le nota una persona insidiosa ella es que se nota las expresiones se nota la actitud una persona soberbia se le nota en la cara se le ven los rasgos se le ven los se le nota discúlpenme que pena lo que pasa es que a usted nadie le dice nada pero de que se le nota se le nota ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque es que esto es transparencia esto es esto es esto habla el rostro habla las expresiones faciales las expresiones delatan lo que hay dentro del corazón lo que lleva la persona del alma entonces para que usted no quede mal trabajen usted denle vergüenza denle vergüenza estar proyectando una cosa mala trabajen usted trabajen lo más profundo de su ser trabajen porque créame es importante que tanto usted como los demás puedan percibir lo bueno que nace que sale de usted es que se le nota cuando una persona hace las cosas con alegría se le nota cuando una persona es amable se le nota cuando una persona es querida es se le nota cuando una persona es y verdaderamente está admirando a otra se le ve es cálida se le nota porque porque el amor suaviza las facciones la honestidad la honestidad del ser va aclarando los rasgos de una persona y esto hace que que las personas por eso por eso dicen las personas van diciendo cosas como estas tiene una cara tan franca tiene un rostro tan amable es un ser tan amigable se le nota tan sereno es tan afable la gente lo va deseando en cambio otros rostros la gente dice señor tiene una cara así misteriosa en mi país dice líbrame señor de las aguas mansas que de las de las turbias me libro yo porque hay gente que pariente no muestra lo que es pero tiene cara de buena pero torelo y verá la música va por dentro no bueno el hecho es eso vigile vigile sus sentimientos vigile sus pensamientos vigile el interior suyo vigile lo que hay en usted y sea honesto sea sincero depure el mal que crece depúrelo o sea corte de raíz lo que no le sirve córtelo no se case con lo malo y no se case con el demonio que créame que el demonio no solamente usted le da el dedo y él se mete todo tenga muchísimo cuidado y en este sentido no no consienta cosas malas no consienta lo malo es decir no no sea permisivo en lo malo sea generoso en lo bueno pero no sea permisivo en lo malo porque precisamente todo es de menos a más todo comienza en pequeño y va creciendo y se va desarrollando entonces tenga muchísimo cuidado depure en usted todas las cosas que no nos diga el señor como lo dicen los apóstoles ustedes tampoco no entienden tampoco entienden entonces que importante que nosotros comprendamos que no debemos no debemos tener esa actitud de tal vez cómplice con aquello que sabemos en el origen de nuestro corazón que no está bien y ayudémonos que bueno que nos ayudemos entre nosotros que cuando uno le exprese a otro algo malo le exprese algo a otro malo el otro tenga la delicadeza el cariño la bondad de decirle oiga eso es envidia porque uno escucha la carga de lo que dice la otra persona discúlpenme eso es soberbia yo sé que hay gente que se pone furiosa no me juzgue no me trate mal acuerda de lo que decía San Agustín si no tienes un amigo que te diga la verdad eso ya se la aprendieron no para los que no se la saben si no tienes un amigo que te diga la verdad consíguete un enemigo que las personas nos ayuden a ver lo que no está bien o sea si yo soy buen amigo yo le ayudo a la otra persona y decirle mire usted está diciendo cosas que no son buenas no diga esas cosas porque si eso está en su corazón eso es malo sane su corazón eso es Gracias.